Continuamos con Salvador Rojas en Zona 3, 91.5 FM Bien, estamos aquí de regreso, amigas y amigos del programa Autoestéreo, son las 3.53 Les doy los teléfonos de cabina 3122-4200 y el 3122-4266, correo electrónico autoestéreo arroba zona 3 Facebook Zona 3 Noticias y también el Facebook de Autoestéreo o los Twitters que nos quieran hacer favor de llegar ArrobaAutoEstéreo915 y mi Twitter personal ArrobaRojosSport Bien, estábamos con el tema del SEMA Auto Show que es un auto show más importante que tiene Estados Unidos Después del Salón de Nueva York y de Chicago, pero este SEMA Show alberga otras extensiones En las cuales les comentaba que es una superficie que en ocho días no acaba uno de verla totalmente Estábamos con las notas en las que les comentábamos de que todas las marcas están ahí haciendo su mejor esfuerzo Para sobresalir o sobresaltar sus cualidades de los productos que tienen Antes de continuar con esto les voy a dar una nota que pasó el fin de semana Lamentablemente con nuestro buen amigo Checo Pérez de Fórmula 1 En el cual pues admite que fue la culpa de él el golpe que tuvo que dejarlo fuera de la competencia Esta vez allá en Texas donde lamentablemente le tuvo en una de las curvas de pega a Sutil Y posteriormente ese golpe lo lleva a conjunto con Raikkonen Entonces aquí Checo Pérez pues queda automáticamente fuera de la competencia lamentablemente el fin de semana pasado Y también dentro del otro mexicano oriundo de Monterrey Pues también Esteban Gutiérrez está ahorita su contrato pendiente de un hilo Dado que la escudería Sauber ya le pronosticó un poquito ahí su futuro Si no se ponen las pilas en estas dos últimas carreras pues parece que van a tener que reemplazarlo Ojalá que no sea así que le den la oportunidad de Esteban Gutiérrez de seguir en esta escudería de Sauber Y obviamente Checo Pérez pues tiene su asiento asegurado Pero este dentro de esta clasificación de Fórmula 1 Como fueron clasificando los vehículos se vio todavía el duelo constante que tiene el piloto alemán Nico Rosberg con su recupero Lewis Hamilton Y donde al clasificar 1 y 2 este obviamente Lewis Hamilton Pues por la trayectoria que lleva supo adelantarse y ganar el primer lugar Y asegurar así su victoria Y ahora en Abu Dhabi pues y en Brasil Hay automáticamente aunque no ganara este Lewis Hamilton Ya tiene el campeonato en la bolsa como quien dice Entonces aquí pues esperemos que nuestros mexicanos hagan un buen papel en estas dos últimas fechas Y estén pendientes con más de la Fórmula 1 Regresando al tema del Sema Show de Las Vegas Estábamos comentando todas las novedades que tenemos Y sobre esto también cabe resaltar de que las marcas Tienden a hacer el mejor esfuerzo en la pasarela de autos que se hace ahí En donde presentan todos los prototipos Y aquí pues como le comentaba en la pregunta que nos hacía Alejandro Chávez Muchas veces las firmas apuestan a crear el mejor vehículo a futuro Este vehículo si se utiliza además como te digo si hay ciertos cambios En los cuales ya las regulaciones de la asociación de cada país Pues les permite a los diseñadores efectuar o no el prototipo Pero traen mucho, casi casi el 80% si es real de lo que se está manejando en el prototipo De las marcas que también nos marcó un impacto visual bastante agradable Ustedes lo pueden checar como les comento ahí en la página de internet del Sema Show Es el Lexus que trae una carrocería muy ergonométrica, muy inusual En la cual parece que tomaron todas las características del estilo DTM El Dodge Touring, este Touring es la competencia alemán que se hace Nomás con las marcas BMW, Audi y Mercedes Pero ahorita el Lexus tal parece que le agradó mucho ese diseño Y hicieron esa carrocería con las aplicaderas flotantes Y sus tomas con alerones muy 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 similares al estilo DTM Esto que quiere decir que la escudería pues está pensando también a lo mejor En hacer una invitación abierta a este tipo de productos Aunque los japoneses se reservan siempre un poquito su forma de estilo de vehículo Pero aquí este Lexus ahora está muy marcado con este estilo y este diseño de DTM Entonces dentro de los otros párrafos que tenemos aquí de los autos compactos También volvió a llamar la atención muchísimo el i3 de BMW El carro eléctrico 100% eléctrico Donde las pruebas no se hicieron esperar Y es el pabellón que tiene más filas, más filas para probar este vehículo A pesar que son más de 25 unidades que tienen disponibles para el público No se dan abastos para estar probando este i3 de BMW Y en su segundo puesto también llama mucho la atención el nuevo Honda Fit El nuevo Honda Fit de 2015 conquista también el Auto Show con su nuevo performance Y las nuevas prestaciones que trae el vehículo Es un auto compacto pequeño que tiene Honda ahora que ya lo hemos visto aquí en Guadalajara Pero también que salió ahora con un estilo propio Dentro de esto también les comento que Gibson realizó su propio Mustang Con un performance muy especial Donde ellos le están agregando unos accesorios de unos escapes de cerámica Y trae unos frenos Brembo de 15 pulgadas bastante grandes Es un muscle car en el cual tiene todas las prestaciones Pero están desarrolladas todas por Gibson Ustedes deben de entender que esta marca Ford les da la oportunidad a otras personas para hacer esto Señoras y señores les agradezco la atención a todo el equipo de Zona 3 y Karen Escamilla Mazda